Nosotros desde el Ministerio de Seguridad en el área de Defensa Civil llevamos adelante una tarea a través de la dirección sísmica que hay dentro de Defensa Civil, que es un espacio que lo lleva adelante el ingeniero Perugini, un técnico con una gran capacidad en lo que significa la ciencia sísmica y está haciendo todo tipo de controles de estructuras sísmicas en todos los organismos públicos de la provincia. En este caso, hoy hemos firmado un convenio con el Intente Raúl Eduardo Jorge y a través de la municipalidad poder controlar las estructuras sísmicas de los CPB, que son espacios de trabajos vecinales en los que el municipio lleva adelante tareas de tipo municipal y vecinal y en donde concurren muchísimos niños, ancianos, hombres y mujeres. Entonces, a través de estos controles sísmicos se van a controlar las estructuras y se van a llevar adelante planes de evacuación y de educación para llevar adelante las evacuaciones, como lo hacemos en los colegios con los distintos funcionarios de educación y como lo hacemos los organismos públicos. Bueno, fundamentalmente hay un programa de acción que tiene que ver con esta coordinación que ha generado el Ministerio de Seguridad a través del ingeniero Perugini, que va a trabajar activamente con todas las estructuras descentralizadas del municipio y las instalaciones propias de los edificios públicos municipales. Él ya ha hecho un trabajo previo en edificios públicos provinciales para hacer planes de evacuación, para poner responsables y educarlos en cuanto a lo que tiene que ser justamente algo que tiene que ver con la seguridad pública, que no es únicamente los policías en la calle, el cuidado de la vigilancia permanente sobre las cuestiones que pasan en la comunidad, sino también prever estos accidentes que se van dando en todo el mundo. Estamos en una zona sísmica 3, según el IMPRES, el instituto que ve el tema sísmico en todo el país. Esto es de alto riesgo. Lo más alto en el país es la zona 4, en Mendoza, en San Juan, pero estamos en una zona de alto riesgo. Tenemos que estar absolutamente preparados y esta concientización, aunque algunos creen que no sirve, sirve de mucho porque es como estar preparados para una inundación, para cualquier fenómeno climatológico, y en este caso el sismo es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros controlar mejor las construcciones, por eso somos estrictos en cuanto a evitar que se hagan obras clandestinas. ¡Gracias!